Mi nombre es Demar Acosta, pertenezco al colectivo de la Radio Libre Negro Primero y desde acá, bueno, mucho gusto, gracias. Desde acá, bueno, queremos hacer un llamado a toda la comunidad para que nos incorporemos en el tratamiento de la basura. Es el único momento donde podemos hacerlo, ya que la basura se puede revertir todos los parques, los caminos. Primero hay ingresos, otros hay ingresos. Puedo minimizar la basura y lo más importante, es el evapora conciencia de todos. Gracias. Gracias.